¿Cómo serán las carreteras del futuro? Ya no sólo va a haber una infraestructura física como hemos conocido hasta ahora, sino que va a haber toda una digitalización y una automatización de los vehículos y todo ello manejado también por las personas, por los expertos, pero también por inteligencia artificial. ¿Cuándo veremos vehículos autónomos en España? ¿Cuándo vamos a conseguir esa total automatización en todos los casos de uso? Eso no me aventuraría a decir una fecha concreta, pero creo que está cerca. ¿Cerca es esta década? Esta década, yo lo pondría más en la siguiente. Son dos de las cuestiones que se abordaron en la jornada de innovación en carreteras organizada por la Cátedra Torres Cámara. El encuentro reunió a personal experto del mundo empresarial, académico y de la propia administración para desentreñar las claves a estas y otras novedades sobre la movilidad inminentes. El vehículo conectado proporciona muchos datos que ahora son súper útiles para ver si tenemos que ampliar la capacidad de una carretera, mejorar un enlace, etcétera. También para la seguridad vial, para detectar las zonas un poco más complicadas de seguridad vial de una forma más automática, de alto rendimiento, etcétera. Luego también para descarbonizarnos también y utilizar nuevos materiales durante la construcción o durante la rehabilitación de los firmes. Muchos temas cruciales, pero fue la tecnología y todo lo referente al vehículo autónomo lo que acabará gran parte de la atención durante la jornada. A día de hoy se plantea para casos muy concretos en entornos controlados, donde se tenga mucha infraestructura digital, mucho apoyo de comunicaciones, pero en el futuro al que tendemos es que los vehículos autónomos puedan circular por cualquier tipo de carretera sin importar las condiciones. La Cátedra Torres Cámara está adscrita a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPV y su misión es alentar el espíritu innovador entre el alumnado.